Y esta es la historia de Pepito el toro Lo llamaban Pepito el toro, el terror de aquellos tiempos Y un hombre no confió un juramento y un tiro lo mató Y como pasa que en esta vida siempre se llega el momento El amor llegó a su pensamiento y una mujer lo venció ¿A quién? ¿A quién no vence el amor? Pues de la vida él era un maldito que no sabía del dolor Y de cupido llegó una flecha y atravesó el corazón Oye mira que de cupido llegó una flecha y atravesó el corazón a Pepito El toro ya lo venció el amor Que no, que no, que no, 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 no lo dejen solo Que es un tipo guapo con ese Pepe Pepe Toro, ya lo vencieron Y dicen, dicen que por el año 20 No se sabía del color que a Ojo Pepe Toro, ya lo vencieron Pepe Toro, ya lo vencieron Pa' que baile guaguaco, sabroso Cuéntame, Pepe Toro Ven, 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 báilalo ahora Ven y baila guaguaco, Pepito Pepe Toro, ya lo vencieron Y dicen, dicen que por el año 20 No se sabía del color que a Ojo Pepe Toro, ya lo vencieron Oye, mira que de cupido llegó una flecha Que atravesó el corazón, Pepe Toro Pepe Toro, ya lo vencieron Y dicen, dicen pa' allá, eh Ten cuidado, Pepito Pepe Toro, ya lo vencieron Pepe Toro, ya lo vencieron No se sabía del año 20 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 Gracias por ver el video